¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! Bien, en este caso hoy es lunes y bueno, hay un unboxing nuevo. Se trata de God of War Ascension, que si bien el modo historia no es tan fuerte como el de God of War 3, la verdad es que los gráficos lucen muy bien y el multiplayer es fantástico. Así que no quiero dilataros más, así que os dejo con el unboxing. ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? Estamos ya con el unboxing directo aquí y que es el God of War Ascension Edición Especial Coleccionista. Bien, para abrirlo he tenido la genial idea de, bueno, aunque sé que es destapar la caja de Pandora o abrir la caja de Pandora, voy a enseñaros un truco de magia que es fantástico para que veáis. ¡Una, dos y tres! ¿Habéis visto cómo se abre una caja, eh? ¡Au, au, au! ¿Habéis visto mi varita de PlayStation? ¿Qué os parece? Bien, bueno, como veis el juego consta de dos partes, bueno, ya no hablo del juego, sino el unboxing consta de dos partes. Esta parte que es la parte de la caja metálica con sus debidas cositas y la música se pone épica para abrir la caja. La caja quiere abrirse. Yo la quiero abrir. ¿Tú la quieres abrir? Pues no puedes porque no se puede abrir a través de la pantalla. Pero la abro por ti. Siento tu energía y tus manos. La siento. ¡Qué maricona acabo de decir! Pero la siento abriendo la caja. Viene una demo de Last of Us. Que lo más divertido es que cuando pones demo de Last of Us, te sale un contador de unos... Te pone set 80 días para que podamos jugar la demo. Es que huele... Joder, es que huele que flipas esto. Bien, viene por lo menos con unas instrucciones. Viene con esto una serie de flyers y panflatujis. Algunos con contenido descargable. El online pass, veis que por lo menos tiene instrucciones con unas páginas decentes. No simplemente dos hojas y a dos manos ya tomado por saco. También otro código más de código de descarga de contenido adicional y de activación online. Bien, como veáis costumbre... ¡Hola! ¿Qué tal? Vale. Como veáis costumbre, saludo a través de la caja. Veis que está por dentro también muy bien diseñada y muy bien... ¿Cómo se dice? ¡Decorada! Venga, ya está. No me voy a liar. Esto es otra hojita más de otro contenido adicional descargable. Que ahí lo tenéis. Bien, esta es la parte gruesa del unboxing. Que es Kratos, el señor Kratos. Veréis la diferencia en este caso. Es que no es duro, no es como una arcilla. Es una especie de resina, lo cual le permite más durabilidad y también le permite flexibilidad. ¿Veis qué bonito? ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Gay! Vale, mira un poquito por debajo, pero simplemente para comprobar que estuviese bien detallado. No con ningún propósito sexual. Bueno, veis que se montan los brazos también. Son así como es resina. ¿Esto qué es? No, no, no. Fail. Fail total. ¡Fail! Así, sí. Así, sí. Con el brazo para adelante. La he montado un poquito torcido. Pues veréis, la diferencia que quiero introducir a partir de ahora en los unboxings es esta. Voy a hacer unos primeros planos de cómo son las figuras que vienen y cómo quedan y cómo son realmente. Veis que la piel está súper detallada. El tema de la ceniza. Como que está muy bien detallado también las botas y demás. Los acabados son fantásticos y la verdad es que me ha gustado mucho como también me están pintadas las cadenas. Y nada más, chicos. Este ha sido el unboxing de God of War Ascension. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no queréis morir. Dar a like y compartir. Soy Torem, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. Adiós.